A veces escucho voces, mencionan mi nombre, voces que se esconden, vivo entre tinieblas en mi barrio, diga y no chavalera Una madre destrozada y una guerra que no acaba, gente me habla y me confunden, dicen que los muertos hablan Una voz en mi interior me dice reacciona pronto, porque donde estoy parado es solo donde caen los tontos Escucho voces a lo oído que me dicen a diario, que no funciona esto de llevar mensaje al barrio Que me quite de esto y que me vaya pa' la calle, que cantar pa' Jesucristo hay que dar mucho detalle Voces que dicen tú le metes más, no lo reconoces, ven y enseñale a esa gente de tus líricas feroces Que los destroce pero no soy de esos portavoces, que con sus letras son causantes de crimen esas voces A esas voces decidí callarla ya van muchos años, no quise ser una marioneta que causara daño Decidí que en medio de la oscuridad podía hacerlo y la única voz que hago caso es la de Jesús La que me sacó del fango, donde me encontraba, la única que me respondió cuando yo gritaba Por eso hago caso a uno, aunque a veces oigo mucho, ahora dime tú, cuál es la voz que tú escucho Escucho voces y no sé dónde están, susurros de vientos que vienen y van No sé lo que pasa que siento algo extraño Señor Redentor, aclarame este empaño Escucho voces y no sé dónde están, susurros de vientos que vienen y van No sé lo que pasa que siento algo extraño Señor Redentor, aclarame este empaño A veces escucho voces, me sonan mi nombre Voces que se esconden, vivo en Tretiniela y en mi barrio, diga noche a la guerra A veces escucho voces, me sonan mi nombre, voces que se esconden Vivo en Tretiniela y en mi barrio, diga noche a la guerra Nuestro padre celestial, el cual a todos dio la vida Al parecer yo no creía, no sabía, no entendía Que en el mundo del maleante, cada día más que un día Poseía el pensamiento del que me la se la paga Disparando mi calibre, otro muerto por la bala Seguía siendo un muerto vivo, siempre frío como el hielo Y con mis actos criminales, no vi mi camino al cielo Lo que quiero ahora lo sé, pero antes yo solo sabía Que tenía que levantarme pa' guerrear un nuevo hielo A veces escucho voces, que llenan mi nombre Vos el que se esconde, vivo entre tinieblas Que mi barrio diga y noche fue la guerra El mensaje es uno, claro, corto, conciso Escucha palabras mientras puedas, si no es casomiso Dios te está llamando y hace mucho los avisos Antes que te viajes, muchachos de sangre tirado en el piso Apagado de por vida, de prisión, en prisión Cada día que pasa y más y más alejado del portón Ponte listo, que se te acaba el vacilón Entrégale tu guerra a Cristo, pero hazlo de corazón Que si este mato al otro y el otro mato a fulano Barrieron los enemigos, el territorio vano Mi hermano, ya tú sabes cómo es los trambos Están de moda, el próximo a usted La gente dice que estoy loco, que feca lo que hablo Realidad, si no estás con Dios, estás con el diablo Si mueres en pecado, de cabeza pa'l infierno Y no es por un ratito, ese mambo es eterno Oye, Mateo 1128 Vengan a mí todos ustedes los cansados y trabajados Que yo os haré descansar Ya, dime Dime cuál es la voz que estás escuchando Ten cuidado porque hay muchas voces que se esconden Pero la única voz que tienes que escuchar es la de Jesús Él es mental, mi querido Pacquiao Manny Montes Sac la voz En beat Joel dando track Yo ofrezco salvación Aunque sea tarde Su nombre es Jesús Y yo solamente Soy La voz Música Adentro Estudios